Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra última sesión de este curso. Yo os rogaría que todo el mundo apague o silencie... Vamos a empezar la última sesión de este curso. Os agradecería que todo el mundo apague o silencie el móvil, para evitar que en medio de la reunión, pues, surja. Ahora, otras veces yo he presentado el curso, pero la verdad es que no tiene sentido presentar al obispo, que es nuestro obispo y es conocido por todos vosotros, igual que yo. Así es que, directamente, la palabra de don Jesús. Buenas tardes a todos. Es que es un problema de ahí, ¿no? Es que es un problema de ahí. Es un problema de ti. ¿Y ahora? Ahora va bien, sí. Si ve que me levanto, es para darle voz. ¿Quién es el esquema? Buenas tardes. ¿Quién es el esquema? Terminamos con esta intervención el curso dedicado al Concilio Vaticano II, como nos ha invitado el Papa Benedicto a reconsiderar, a leer, a profundizar en él. Bueno, se han explicado, en este curso, las cuatro grandes constituciones. Diversos profesores de nuestros centros teológicos, don Juan Antonio Paredes, trabajó el tema de la escritura. Redescubriendo la escritura, descubrimos a Jesucristo, es una presencia viva, la Dei Verbum. El profesor Rafael Vázquez, sobre la Lumen Gentium, la Iglesia tiene como misión servir al hombre en orden a su salvación. Don Alejandro Pérez, sobre la Sacrosanctum Concilium, la Constitución es el evento fundamental, decía, de la historia contemporánea de la liturgia. El reverendo Francisco Castro, sobre la Gaudium et Spes, nada hay verdaderamente humano que no esté en el corazón de los cristianos. Y, como ven, está a mi derecha, don Fernando Sebastián, que fue el primero que hizo la primera ponencia, marcó, no fue ninguna constitución, sino el planteamiento. Entonces, le he pedido que asista a esta ponencia para hacer, digamos, la clausura, para, retomando la primera ponencia o el marco y recogiendo un poco los frutos de estos 50 años, entre los dos, hacer la clausura del curso, con la posibilidad de que después ustedes puedan preguntar, no solo de la ponencia que yo voy a hacer ahora, sino también un poco de lo que don Fernando les planteó al inicio del curso. Y también, aprovechando esto, pues le pedí que, puesto que nos ha escrito un hermoso libro sobre la fe, que nos dijera unas palabras de presentación de su libro. Y así, este es el broche de oro final del curso. Ya saben que, con motivo del año de la fe, desde la Santa Sede, nos sugirieron a los obispos de todo el mundo una serie de actividades para lucrar la indulgencia plenaria. Y un servidor hizo un decreto donde se dice qué lugares, qué iglesias en la diótesis se puede lucrar siempre, todos los días del año, la indulgencia plenaria. En Málaga tenemos la catedral y el santuario de la Virgen. Y en cada arciprestado hay una distinta. Y además con unas fechas. Pero, la Santa Sede añadía que, puesto que el Papa quería que celebráramos el Vaticano II a los 50 años, aquellas personas que asistieran al menos a tres sesiones dedicadas al Concilio Vaticano II podían ganar la indulgencia plenaria. Así que esta noche los que esta noche sea al menos la tercera ponencia presente pues podréis lucrar la indulgencia. En ese sentido, como ya sabéis las condiciones de cómo se hace ahora vamos, la oración inicial vamos a pedir por el Papa y por sus intenciones y al final os invitaré a rezar el credo. Y así culminamos bellamente profesando a la fe en este año de la fe. Rezamos pues ahora, no os levantéis juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre reina a nosotros sobre el reino haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo daños hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la habitación y en la luz de la vida. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén pues empezamos tienen una hoja con un esquema de puntos yo iré siguiéndolo pasamos al punto 2 los antecedentes del concilio Pío XII esto es para que veamos que en la iglesia nada empieza de cero ni cuando va un párroco a un sitio ni cuando va un obispo a una diócesis ni cuando un catequista se pone a trabajar y es una comunidad en camino desde que el Señor la instituyó y el Espíritu le dio la fuerza del resucitado Pío XII por tanto estamos hablando en torno a los años 40-50 el concilio empezó a celebrarse en octubre del 62 fijaros voy a daros unas pautas sobre Pío XII como antecedentes claros e importantes para que veáis que no hay una gran novedad en la reflexión sino una progresiva reflexión y continuidad que después volveremos a este tema a los 50 años del Vaticano datos Pío XII en 1943 publica la Mística y Corporis en la que el Papa habla sobre la naturaleza de la iglesia referencia a la Lumen Gentium en el 43 mismo la Divina Flanti Espíritu habla sobre la Sagrada Escritura de Iberbú en el 47 sobre la Mediator Dei la Sagrada Liturgia él profundizó en varias categorías de personas que por voluntad del Señor forman parte de la iglesia sacerdotes, religiosos, laicos estos temas fueron después objeto de estudio en el sínodo de los obispos un sínodo que reflexionó sobre los laicos y salió la Cristi Fidelis Laichi sobre los religiosos salió Vita Consecrata sobre los pastores pastores de Abobobis sobre los obispos pastores cregios sobre grupos de personas pues ya trabajó este tema Pío XII en su encíclica Sacra Virginitas del 54 y otros documentos sobre la vida religiosa destacó el don excelente de la vida consagrada en la encíclica Miranda Prorsus del 57 analizó la importancia de los medios de comunicación social 57 pues sabéis que hay un decreto de Intermerítica del Concilio Vaticano II que toca este tema y en el 50 bien sabido es el tema del dogma de la asunción de María Santísima que en el capítulo séptimo de la Duma Eugencium el Concilio lo dedica a la Virgen María para que veáis las connotaciones y las reflexiones previas de lo que significa esto la herencia por tanto de Pío XII ha sido recogida por el Concilio Vaticano II la herencia punto 3 celebración el Concilio quería ser un Concilio pastoral no querían ni condenaciones de herejías no querían tensiones se quería una actualización de la Iglesia en el mundo de su tarea Juan XXIII declaraba en el 62 en nuestro tiempo la esposa de Cristo prefiere usar de la medicina de la misericordia más que de la severidad esa fue la intención de la medicina no me voy a detener porque han tenido ya cuatro conferencias sobre el Concilio duró su preparación cuatro años y su celebración pues tres largos casi cuatro también cuyo fruto han sido las cuatro constituciones que ya se han trabajado aquí más los decretos y declaraciones pasamos al punto cuarto el Concilio acontecimiento eclesial en camino Pablo VI en el momento en que los padres conciliares estaban a punto de irse al terminar el Concilio dijo el Concilio se concluye el Concilio comienza es decir es una realidad o un evento un acontecimiento eclesial de larga duración la celebración fue en un tiempo concreto pero su devenir el proceso dura hasta nuestros días y más allá debe durar aún el mismo Pablo VI usó una frase yo pensé en esta frase no recordando que lo había dicho ya Pablo VI y después trabajando la conferencia los textos que he ido leyendo del Papa de Pablo VI y de otros textos me he dado cuenta que la imagen que estaba dentro de mí probablemente ya desde hace años fue influencia de Pablo VI yo concebía y lo dice Pablo VI el Concilio es como un manantial un manantial de agua fresca que brota y forma un río el Concilio es el manantial que se prolonga en el río en ese río hay afluentes constituciones las cuatro grandes hay otros digamos pequeñitos riachuelos o fuentecillas que son los decretos y las declaraciones este fecundo río sigue fluyendo regando y fecundando a la iglesia y al mundo Pablo VI toma esta imagen del río y dice que ese mismo río alimenta se alimenta de su fuente la misma iglesia que celebró el Vaticano II manantial sigue fluyendo pero retroalimentándose de la fuente del manantial ¿por qué? porque fue una acción del Espíritu Santo el símbolo del curso del agua es capaz de desplegar el secreto fijaros ahora que une el inicio con la evolución sucesiva el origen del manantial se distingue del río que fluye es lo mismo aunque sí que es la misma corriente y es la misma agua pero no es lo mismo el momento del nacimiento que el proceso del discurrir del río y de las aguas la vida de la iglesia por tanto está dominada actualmente mi conferencia es un poco la actualidad del concilio Vaticano II lo que vaya diciendo de una manera o de otra va a ser en ese sentido intentar plasmar la importancia de la actualidad que tiene hoy a los 50 años el Vaticano II está dominada digo la vida la vida de la iglesia por el concilio Vaticano II porque recoge la memoria registra la historia y conserva la tradición el concilio es como un manantial del que nace y fluye este río un manantial que aunque aparentemente está lejos 50 años la corriente del río nos acompaña hoy por tanto aquella bondad y aquella fecundidad del espíritu de entonces sigue presente hoy en la iglesia punto quinto acogida de la hermosa herencia conciliar el concilio naturalmente ha sido una experiencia de gracia Pablo VI con la clausura dio inicio a una fase absolutamente inédita para la agenda eclesial distinta de la precedente pero al mismo tiempo absolutamente centrada y unida a ella cuidado dos etapas son distintas dos épocas históricas pueden ser distintas pero no tienen por qué ser absolutamente diferentes en la iglesia las etapas sucesivas no pierden el origen siguen identificándose con el inicio con la etapa anterior no hay una ruptura de eso hablaremos más tarde hay una continuidad por eso es hermosa la imagen del río aplicada al Vaticano segundo este acontecimiento es un acto es un proceso duradero destinado a animar en profundidad las estructuras y las relaciones eclesiales Pablo VI tenía un amigo Jean Guiton con quien digamos mantuvo una buena relación incluso llegaron a escribir juntos concretamente el diálogo sobre el misterio del concilio y ahí ambos aportan y sostienen ese carácter solemne de las expectativas que se esperaban después de la realización y de la fecundidad de la novedad conciliar y de los buenos frutos de esa herencia que nos levó el Vaticano segundo esa herencia necesita ser acogida punto sexto con fidelidad fidelidad en el primer aniversario del concilio en la fiesta de la inmaculada concepción 8 de diciembre de 66 justo el día que terminó al año siguiente Pablo VI hizo una homilia donde dirigía una invitación fuerte una invitación incisiva a no apartar la lección que el concilio nos había dado y a dejarse iluminar y estimular por su mensaje como dicen cuidado no olvidemos lo bueno que el concilio nos ha dado después diré por qué incidía en esto quería fundamentalmente en primer lugar dar gracias a Dios por lo que había supuesto el concilio como herendo eclesial en segundo lugar prestar fidelidad al concilio no inventar cosas que el concilio no había dicho y tentar o intentar una recepción fiel del concilio metida enroscada injertada en un proceso interior y personal de reforma la reforma había que hacerla o interiorizarla a nivel personal haciéndola a nivel personal también sería a nivel de estructuras pero no vale cambiar solamente las estructuras y dejar lo personal sin tocar por qué insistió Pablo VI en el tema de la fidelidad punto 7 por los problemas que hubo en el postconcilio había un grupo unas personas que obstaculizaban la renovación abogando al pasado los tradicionalistas no querían renovación querían quedarse anquilosados a las formas al pensamiento al estilo del preconcilio había otros que deseaban al revés la liquidación del pasado el pasado no vale nada hay que superarlo hay que poner nuevas formas progresistas y por tanto hay que cargarse la tradición y renovarlo todo hay que derrumbar lo que decían que no sirve ahora después de 50 años nos hemos dado cuenta que cuando se ha intentado arramblar con las cosas buenas en realidad después no se puso no se sustituyeron incluso en piedad popular por ejemplo se quitaron muchas formas de piedad de rezo de liturgia y no se sustituyeron por nada quedó vacío con lo cual queda un arenal o un desierto donde no hay plantas que se cultiven no hay frutos y años más tarde el mismo Pablo VI en su homilía en la solemnidad de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el año 72 ya habían pasado por tanto siete años del concilio usó por esta situación difícil usó una frase muy 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 dura y habló del humo de Satanás y decía que había aparecido una fisura en la iglesia donde había penetrado el humo de Satanás en el templo de Dios esto alarmó a mucha gente pensando que Pablo VI estaba exagerando la referencia a la realidad del diablo que podría sofocar los frutos del concilio suscitó un avispero de polémicas en la prensa y en el debate cultural hubo voces diversas que se levantaron para deplorar y polemizar Pablo VI sabría por su visión como desde el papado porque decía esto en ese clima hubo unas actitudes de contestación contra la iglesia y contra Pablo VI el punto octavo es decir unos 10 años ya después del concilio y voy siguiendo un poco la cronología hubo numerosas y lacerantes contestaciones por diversos motivos sobre la infalibilidad del papa sobre la reforma de la curia sobre había autores como Lefebvre o Hans King pensaban que en vez de una jornada de sol el concilio había sido un día de nubarrones y de tempestad yo creo que era una visión demasiado pesimista pero por eso Pablo VI hablaba lo que hemos comentado y de hecho hubo unas desviaciones punto nueve ante el concilio según el papa Pablo VI primera pensar o creer esto quizá era la actitud de los progresistas que el concilio había abierto una era totalmente nueva para autorizar una desvalorización una distancia e incluso una intolerancia hacia la tradición de la iglesia una postura no adecuada por tanto era una condena a las irrefrenables innovaciones en todo el sistema eclesiástico o eclesial y la otra postura la otra desviación quizá más expresada por parte de los tradicionalistas pensar que el concilio quedaba cerrado e ineficaz y que no había servido para nada y que la tradición debería prevalecer eran los defensores del inmovilismo ante esas dos posturas siempre las posturas cuando se expresan un poco las exageramos para que se entiendan bien hay posturas intermedias también había que había una recta vía de interpretación punto 10 la recta vía de interpretación sería la autoridad responsable de los pastores de la iglesia se entiende y la acogida objetiva por parte de los cielos y era importante la coherencia en un discurso que el papa hace dice el cristiano debe recomponer su vida espiritual y moral no basta llamarse cristiano es necesario vivir como cristianos esas palabras están dichas a nosotros hoy a 50 años del concilio eso de que estamos en el año de la fe y decía el justo citaba el texto de pablo el justo vive de la fe el hombre justo el cristiano auténtico no se queda solo en la norma sino que busca un estilo de vida que proviene del evangelio y que proviene del discipulado de jesús esta era la recta vía la iglesia por tanto podía llevar a cabo su misión en esta hora crítica en esa hora sobre todo estamos ahora en los años 70 en esa hora crítica de la historia y por muy oscura que pudiera parecer la iglesia tiene esa asistencia del espíritu y los recursos necesarios para dar en cada momento la respuesta adecuada y fiel a lo que el señor le pide y hoy también la tenemos a pesar de nuestras dificultades y limitaciones también la tenemos seguimos adelante y pasamos ya a los 20 años del concilio a los 20 años del concilio el papo Juan Pablo II tuvo una intuición de convocar un sínodo extraordinario para celebrar y recoger la herencia del Vaticano II yo tengo que decir que en ese momento trabajaba en el Vaticano y estuve muy cerca de Juan Pablo II participé en este sínodo no sé si don Fernando estuvo en el 85 también me parece y yo pensé hombre el papá podía haber esperado a celebrar los 25 años aquí celebramos las bodas de plata y las de oro pero a los 20 me parecía poco eso me pareció en aquel momento como inexperto pero a posteriori dije que intuición tuvo Juan Pablo II de celebrar un concilio para retomar las raíces del Vaticano II este sínodo fue importantísimo ha sido importantísimo la vida de la Iglesia y ha marcado una pauta con motivo de esa asamblea esa asamblea se preguntó cómo había que enfrentarse al Vaticano II cómo había que asimilarlo qué había que hacer qué tenía que hacer la Iglesia y de hecho se trabajaron las cuatro constituciones en la relación final no hubo una exhortación apostólica posterior en la relación que la hizo el cardenal Danels belga habló el título mismo era prácticamente la Iglesia bajo la palabra de Dios celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo fijaros el título Iglesia Verbum Dei Lumen Gentium Sacosondum Concilium Igodium Etesperius ¿qué se quería dar ahí? celebrar el sínodo celebró celebró la gracia y el don del concilio y lo promovió ¿y qué pedía? sugería una mayor difusión y conocimiento de los documentos conciliares que un poco estaban adormecidos lo que hizo fue suscitar el conocimiento la lectura la puesta al día de la gran reflexión doctrinal del Vaticano dio unas indicaciones hermenéuticas voy a señalar dos la necesidad de interpretar la enseñanza del concilio de manera unitaria e íntegra no se puede interpretar como la Biblia sacando los textos fuera de contexto hay que verlo en su conjunto segundo criterio hermenéutico de interpretación superar las contradicciones entre lo pastoral la índole pastoral y lo doctrinal unos decían el concilio es pastoral solo pastoral no ha querido decir nada teológico hombre no pastoral y teológico va unido no se pueden separar y eso fueron dos claves teológicas que el sínodo dio después otra clave fue Cristo como centro de la evangelización era una llamada clara a descubrir a Cristo como centro del anuncio de la iglesia esto es una una apuesta a punto que no podemos descuidar en ninguna etapa de nuestra historia y también ahora cual fue la aportación del sínodo del sínodo al concilio pues intentó redescubrir no solamente la letra sino el espíritu examinó la naturaleza de la iglesia desde ese momento a partir de esa relación aunque el tema viene de una reflexión protestante anterior se habló mucho lo habréis oído de la iglesia misterio comunión y misión esa ese tri como queramos esa triada iglesia comunión misterio comunión y misión ha dado pauta a una reflexión posconciliar de estas últimas décadas de la cual aún vivimos también puso en evidencia la naturaleza colegial del episcopal y ahora marco tres frutos del sínodo ese famoso del 85 primero gracias a ese sínodo tenemos hoy el catecismo de la iglesia católica lo pidieron los padres conciliares se trabajó durante muchos años y salió fijaros el concilio se celebró en el 85 el catecismo se publicó en el 92 otros dos documentos fueron el código de derecho canónico latino occidental del 83 y el código para las iglesias orientales y también el estudio y la profundización de la naturaleza de las conferencias episcopales eso fue tres frutos claramente del sínodo del 85 pasamos ya de los 20 y vamos a los 50 punto 12 a los 50 años del concilio el concilio supuso una vuelta al centro de la fe benedicto 16 al promulgar este año de la fe coincidiendo con este 50 aniversario quiere que sea una ocasión para comprender que los textos dejados en herencia por los padres conciliares no pierden su valor ni su esplendor esto es una cita del mismo Juan Pablo II tenemos una herencia que no podemos despreciar sino que hemos de conocer valorar y hacerla nuestra a pesar de todo lo que ha habido el punto 13 me lo voy a saltar digo sencillamente la situación en que se encontraba en los años 70 los problemas y la que nos encontramos ahora no es no nace de la noche a la mañana esa tempestad viene de la modernidad viene ya del siglo 16 viene del tiempo de la reforma ha habido más cosas más acontecimientos históricos desde 1439 el concilio de Florencia ya plantea cuestiones del primado del papa estamos hablando del siglo XV después viene todo el tema de la reforma protestante siglos XVI adelante el mismo los años del siglo XVII y XVIII también hay unos estudios teológicos que ponen en evidencia ciertas digamos situaciones complejas el mismo Vaticano II perdón Vaticano I el siglo XIX la revolución francesa todo eso ha influido queramos o no en una revolución cultural y en un nuevo modo de situarse ante el mundo si no tenemos en cuenta esto yo recuerdo el año 68 el famoso mayo francés que la mayoría de vosotros viviríais como más o menos jóvenes pues parecía que aquello era una cosa estudiantil que no tenía demasiado peso caramba que no ha tenido peso demasiado peso ha tenido ha sido una auténtica revolución cultural y siendo cultural ha sido sexual religiosa perdón política económica ha sido una auténtica revolución y ahora estamos nos dándonos cuenta de los resultados de esa revolución que cuando empezó y cuando la vivimos pensábamos que aquello era cosas de estudiantillos detrás había toda una historia y un lastre heredado de siglo incluso de siglos anteriores y es bueno que seamos conscientes de esto y que no vivamos en la inopia o en la en el angelismo de no la iglesia vive en la sociedad y la sociedad tiene sus sus pegas y sus obstáculos y mete el bastón en la rueda para que a veces el carro no avance bien seguimos el concilio fue por tanto un potente fermento de novedad en la vida de la iglesia fue este es el punto 14 una dio una nueva espiritualidad un nuevo estilo una forma de situarse mejor ante el mundo el cristiano hoy puede estar mejor situado ante el mundo que lo estaba antes del concilio y por tanto se revela además como fecunda fecundo en nuevas formas de vida espiritual incluso ya sabemos que han nacido movimientos asociaciones que han renovado la iglesia eso es fruto del espíritu en esta época postconciliar respecto a la recepción de esa gran herencia ha habido una nueva imagen del catolicismo gracias a esa renovación esa herencia hemos de asimilarla y profundizarla aunque sea un parto doloroso la iglesia vive un parto doloroso que está lejos aún de que termine el parto doloroso continuará por muchos años yo creo que hasta la otra vida quien piense que esto es un irenismo que estamos bien que hay mucha paz que se equivoca el señor dijo que quien quería seguirle él sufrirá pues ese parto doloroso nos corresponde a todos participar en él nos guste más o menos después dentro de esa recepción de apetecano segundo y de ese parto doloroso y ahora voy a hacer rápidamente referencia a una serie de documentos que leídos nos ayudarían a entender mejor todo ese río y ese proceso en el que ha consistido el apetecano segundo ello ha dado pie a otros documentos y a otras reflexiones que los diversos papas han hecho vamos a hacer dos niveles a nivel santa sede los papas han ido publicando encíclicas documentos que han profundizado en el apetecano segundo como pío doce antes del apetecano las publicó y sirvió y no solamente los papas sino los obispos en todo el mundo y por tanto nuestra conferencia episcopal en forma así de flash Juan Pablo II tuvo publicó una serie de encíclicas y documentos sobre la trinidad y sobre la virgen la redentum dominis sobre Cristo dives e misericordia sobre Dios Padre dominum et vivificantum sobre el Espíritu encarnaciones misterium sobre la encarnación y después todo lo que significó el inicio del tercio milenio adveniente y adveniente e inaunte y sobre la virgen redentoris mater y rosarium virginis maria una serie de documentación sobre la trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo y sobre la virgen sobre la iglesia eclesia de eucarística sobre los sacramentos sobre el matrimonio sobre la penitencia sobre la eucaristía sobre la ordenación sacerdotal todos estos son documentos desde el 81 84 94 98 sobre la doctrina social laborem exercens del 81 solicitud de reis socialis y centésimos anos tres grandes encíclicas de tema social menudo arsenal en el tema moral la veritatis esplendor evangelium vite 93 o 95 sobre ecumenismo diálogo con las otras iglesias cristianas utunum sint que es el lema de mi episcopado del 95 porque salió justo digo a decir poco tiempo antes de que me nombrara papa o bispo y cogí eso porque había vivido una serie de experiencias positivas en el Vaticano de encuentros entre las iglesias y sobre la evangelización y la catequesis lo mismo sobre las personas pastores de abobobis que decíamos las encíclicas las exhortaciones de los sínodos sobre los pastores sobre los consagrados sobre los laicos etc hay un un arsenal que yo invito al menos a leer los puntos máximos las cumbres yo digo que tenemos poco tiempo en la vida y no podemos leerlo todo pero sí que vale la pena leer o ver aquellas películas que valen la pena aquella literatura que realmente nos aporta o aquel arte que realmente vale la pena también porque nos anima y nos enriquece no se puede dedicar la vida a leer la última novela que ha salido que puede ser Bazofia fijaos si tenemos aquí un arsenal precioso pasando a Benedicto XVI lo mismo tres grandes encíclicas sobre Dios de Euscaritas sobre la esperanza sobre la caridad y también otras exhortaciones apostólicas el episcopado español se ha hecho eco de todo este proceso de este río que decíamos antes y sobre la iglesia referencia a Rumengencium ha ido publicando una serie de documentos desde el 67 fijaros 67 69 etc sobre la actualización del apostolado seglar sobre la predicación de la fe sobre orientaciones al apostolado seglar la vida religiosa el servicio a la fe del pueblo de Dios de nuestro pueblo del 83 testigos del Dios vivo hay una serie de documentos que los españoles los cristianos españoles no conocemos y no hemos leído y forman parte de esa herencia larga del Vaticano II yo os invito a hacer una selección y que esta tarde nos comprometamos a leer alguno de estos documentos disfrutaréis del Papa se suele leer más quizás de la confundación episcopal se suele leer menos pero testigos del Dios vivo que don Fernando en ese caso se encontraba entonces como secretario creo y la época de don Fernando ahora no me oye él se estaba a los oídos en su tiempo en su en su mandato como secretario de la conferencia episcopal la conferencia episcopal publicó una serie de documentos muy buenos no buenos muy buenos teológicamente y eclesialmente hablando que yo os invito ahí está incluso un paréntesis cuando nadie hablaba del terrorismo ni de condenas a ETA desde el año 60 o antes antes tiene la conferencia episcopal condenas al terrorismo de ETA no existían ni siquiera los partidos políticos estaban en 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 y ahora creen que son los que han hecho la historia de España y que han hecho el 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 cambio el cambio de una época a la a la época a la democracia ojalá dentro de 50 años los estudiosos cuando trabajen los documentos de la conferencia episcopal y lo que han hecho lo que ha hecho la iglesia los cristianos dirán la verdad de la importancia de la iglesia católica en este paso de una época a otra políticamente hablando y económicamente hablando ahí están los documentos sobre la de Iberbum lo mismo no me quiero entretener porque voy a ultimar ya los más acontecimientos más finales el paso al punto 19 en el 2010 bueno Benedicto XVI al ser profesor antes de ser obispo tuvo varios alumnos buenos con los que se reúne en Castelcandofo todos los veranos se reunía ya antes de ser papa y se llama una especie de encuentro de alumnos del cardenal de Ratzinger es en alemán y en el 2010 trabajaron precisamente cómo afrontar los documentos de Alpatecano II y la interpretación cómo había que situarse en Alpatecano ante posturas también como decíamos antes de extrema de un sitio o de otro y hubo una serie de relaciones nos llegó a través de prensa no las yo no tengo no he podido leer las las relaciones que el actual cardenal Coch que es el de el de diálogo interreligioso era el ponente que empezó a las relaciones pero he podido sacar de a través indirectamente un poco las las conclusiones entonces decían cómo hay que situarse ante la recepción del Alpatecano II que hermenéutica hay que utilizar la hermenéutica de la continuidad fundamental no de la ruptura no se ha roto con la historia ni con el Vaticano no se ha roto con la tradición se ha avanzado si se rompe rompemos con la herencia la herencia del concilio en los desafíos actuales necesita una reforma como una reforma espiritual como como tarea espiritual por tanto necesita de todos nosotros una constatación de que la liturgia es el punto crucial de la hermenéutica conciliar cuidado la liturgia como repito el punto crucial de la hermenéutica sabéis que Benedicto XVI va a publicar lo ha pedido a otro alumno suyo actual presidente de la congregación de la fe el cardenal el cardenal no perdón no lo ha hecho el cardenal el arzobispo Lud Müller yo lo conocí en uno de los sínodos y además estaba de profesor en San Damaso y he tenido buena relación con él pues le ha pedido al cardenal Müller la publicación de todas sus obras obras completas van a ser unos 16 o 17 volúmenes que la BAC ya ha traducido y ha publicado el primero adivinad que ha publicado como primer volumen sus ensayos sobre la liturgia sus escritos sobre la liturgia fijaros que esto tiene su miga él es un gran teólogo a lo mejor del siglo XX seguramente 21 la liturgia es un punto crucial la famosa máxima la fe lo que se cree es norma de fe bien han estudiado las luces y sombras en la liturgia post conciliar porque ha sido el punto el campo de batalla ha sido fundamentalmente litúrgico no tanto teológico o pastoral por tanto tiene mucha importancia una necesaria reforma fijaros de la reforma el concilio propuso una reforma de la liturgia hay que entender bien esa reforma de la liturgia como hay que hacerla no vale todo no vale todo hay que ahora hay que reconsiderar la reforma de la reforma que se ha hecho y también el tema de la unidad del culto y de la liturgia neotestamentaria la unidad integral global tres claves por tanto para interpretar la lectura tres claves de lectura del Vaticano segundo estamos en el punto 20 ya primero la actualización actualización no se puede leer como ahora como si lo leyéramos estando en el 1965 la sociedad ha cambiado nosotros también don Fernando recuerdo que hemos comentado más de una vez en las conferencias episcopales entre nosotros estamos ante otra sociedad usted lo ha dicho siempre muchas veces estamos ante otra sociedad ha habido un gran cambio en dos décadas por tanto hay que actualizar para saber leer y saber discernir los signos de los tiempos hoy 2013 no estamos ni siquiera en 1999 ha habido un cambio cultural muy fuerte segundo criterio es el tema de la no ruptura cuidado cuidado con eso y el tercero sería una cierta novedad siempre hay una novedad un proceso estamos en un proceso continuo hay una novedad en la continuidad por tanto no renunciamos de lo que teníamos tradición la actualizamos y procedemos a un proceso de novedad que siempre existe en cada momento de la historia y voy a terminar porque me he comprometido terminar ya a esta hora ha existido en realidad una pregunta un con el concilio vetecano segundo un nuevo pentecostés pregunto ¿podríamos descubrir signos visibles de ese nuevo pentecostés? sí en primer lugar en la liturgia en segundo lugar en las espiritualidades en tercer lugar en la pastoral en cuarto lugar en la teología en quinto lugar en la relación iglesia-mundo ha habido ha habido avances hoy estamos en muchas mejores condiciones y tenemos unos recursos y unas riquezas que no teníamos hace tres décadas podríamos extendernos vamos a hacerlo ya pero os invito a que a dos cosas primero a que profundicéis profundicemos todos en el tema del concilio vetecano segundo no sólo en sus decretos constituciones y declaraciones sino en esos otros documentos que nos han venido nos han regalado el magisterio sea pontificio sea español o episcopal o de otros episcopados y no solamente a leer sino a actualizar eso que hemos aprendido esa herencia preciosa del manantial inicial del concilio y de todo un río con muchos afluentes que tenemos en la iglesia actual eso como lo ponemos en práctica eso como lo instrumentalizamos eso como lo actualizamos eso como lo usamos para ser verdaderos testigos del Dios vivo para ser auténticos evangelizadores para hacer una nueva evangelización evangelizadores para ser evangelizadores para ser Gracias.